Hola que tal amigos, muy buenos días tengan todos ustedes En este video te voy a dar mi opinión sobre la versión 20 Y mi opinión es prácticamente una opinión de un usuario normal Para todos aquellos que quieran migrar del sistema Pues tengan mi opinión acerca de la versión 20 Porque muchos tienen dudas de cual comprar Si la versión 11, si la versión 12, si la versión 17, si la versión 20 Entonces en este video, si te gustaría ver que cambios tenemos en la versión 20 Pues quédate aquí, que aquí te voy a enseñar Bueno, pues comenzamos En este caso pues tengo instalado previamente en demo lo que es la versión 20 Entonces vamos a abrir Tenemos dos iconos, como siempre acostumbra a MyBusiness instalar Lo que es el acceso al punto de venta Y lo que es el acceso a lo que es la versión 20 Y te voy a enseñar cuáles son algunos aspectos que ha cambiado inicialmente Vamos a ir a entrada por defecto Y esto es lo que es la versión 20 Esa versión 20 fue lanzada hace ya unos dos o tres meses Y ya está instalada y corriendo y ya se comercializa digitalmente A través del portal MyBusiness y a través de nosotros Y la versión 20 pues es una solución pues que ha venido escalando Y que va enfocada totalmente a la nube Y pues que cambia su aspecto gráfico en su pantalla de inicio Esto es para estar orientado a una pantalla touch Y vamos a empezar a abrir cada ventana para que tú veas Que se ha hecho y como es como se abre Puede este Lo que es este Recortarse O puede expandirse Aquí cabe mencionar Que esta versión solamente es para Windows 10 En adelante Y que Y que se requiere de más recursos en la parte de procesamiento Se requieren Disco duro de estado sólido Cuatro guías en RAM En adelante Y prácticamente Los mejores cambios que ha hecho Es en la parte de la nube ¿Si? Aquí hay una Un cambio muy muy importante Este Que Hicieron en la nube Que aprendieron en la versión 17 Ya que en la versión 17 Había Este Procesos que no estaban optimizados Y se cerraban los ciclos O se ciclaban Varios procesos Y se ponían adelante el sistema O se cerraba Y en este En esta nueva versión Cambiaron la manera De como sincronizar Catálogos Y Algunos Este Parámetros más En lo que es la versión 20 Desafortunadamente Hubo cambios Positivos Y cambios negativos Ya que Anteriormente A la versión 17 Podríamos sincronizar Pues muchas cosas más Que ahorita Ahorita pues Se sincronizan Lo que son Clientes Productos Líneas Marcas Claves adicionales Este Ventas Traspasos Pero Quitaron Las opciones De sincronizar Algunos Parámetros Que yo creo que Posiblemente Después Vayan a incluir Pero ahorita Como está el sistema Pues no se pueden Este No se pueden Sincronizar Como lo que es Este Entradas Salidas Compras Algunos Históricos De precios Cosas Así que Estaban en la versión Anterior Y Este Las modificaron Y otra Cosas también Que cambiaron La manera De cómo Desarrollar Los procesos Para ser procesados En la nube Esto quiere decir Que todos los procesos Que están afundados En la nube No son compatibles La versión 17 Con la versión 20 Entonces Nosotros como desarrolladores Tenemos que hacer Totalmente Los procesos nuevos Y eso implica Un tiempo Alargado De pruebas Testeos Todo eso Que va a alargar La implementación De este sistema Para quien Yo recomiendo Que instale Para alguien Que va a empezar Nuevo Limpio Alguien que va a utilizar Por primera vez My Business Yo recomiendo Que instales Este sistema ¿Ok? Porque Pues esta es La versión Más nueva Es simple Y yo te recomendaría Que si la implementaras Es una solución Que te puede servir Y a todos aquellos Que traen Versión 17 Y no traen Modificaciones Y solamente Quieren vender Y sincronizar Esos catálogos También recomiendo Que puedan migrar Pero a todos aquellos Que tienen Su negocio Ya con Módulos Procesos Paquetes O que tienen Una alta demanda De procesos En su negocio O de flujo Yo te recomendaría Que te esperaras Este Mientras Estamos adaptando El sistema A la versión 17 Que en todos los paquetes Módulos Y tu puedas tener Y tu puedas tener Esa experiencia Que has tenido En el caso De conocer Si vamos a integrar Obviamente La versión Plus Y la versión Pyme Y Business En esta versión Pero eso nos va a llevar Un poquito más de tiempo Es lo único Entonces La versión estable Que tenemos ahorita Es la versión 17 Y si tu quieres Comprar La versión 20 La puedes comprar Pero simplemente Con línea de fábrica Tal cual Con línea de fábrica Este Funciona Si funciona Y este Trabajar Como debe trabajar La versión de 20 Que cambios Hubo más importantes Que tu puedes Bueno El desarrollador Puede crear Reportes Personalizados Y El cliente O sea Ustedes Pueden ver Reportes especiales En la nube ¿Por qué? Porque anteriormente My Business Tenía una 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 opción Donde hay Cinco reportes Que ya están Predefinidos Que no los puedes modificar Porque ya están hechos Por ellos Y eso Son nuestros reportes Y la gente Que tiene la versión 17 Solamente Se apega a estos Entonces No podías crear O diseñar un reporte nuevo Entonces Para esto Abrieron una carpeta nueva Donde tu puedes diseñar Reportes nuevos Pero Hay un pero Eliminaron Toda la parte De Para abajo Solamente Esta la versión 20 Donde dice 20 Pero ya no puedes Modificar artículos Ya no puedes Ver los inventarios Ya no puedes Hacer Cosas que hacer Aquí en PostTools Con la versión Este 20 Por eso yo les recomiendo Que no Ahorita en ese momento No se cambien Si traen una versión 17 Porque van a perder esto Si traen la nube Si no traen la nube Y no te interesa ver Este Esas opciones En la nube Pues puedes seguir Ahora si que te puedes migrar Entonces Creo que a mi My Business Ya sacó un paquete De actualización De la versión 17 A 20 Porque antes Él comentó Que no podían Este Actualizarse Pero creo que ya Sacaron Una migración Este Y ya todo lo decide Entonces Ya ahorita A mis clientes Yo les recomiendo Que ahorita no se actualicen Obviamente Si vamos a ir allá Si vamos a ir a la versión 20 Vamos a meter todos los módulos Todos los paquetes Pero ahorita no es el momento Estamos ahorita aquí En lo que es Junio Esperemos que en junio Agosto Ya estemos ya preparados Para poder migrarnos Todos A quien quiera Obviamente A la versión 20 Ya que my business Trae una licencia vitalicia Y tu puedes tener La versión Delta Y seguir utilizando Tener la versión 17 Y seguir utilizando Comparar La versión 20 Con la versión Este 17 No hay mucho Que comparar Prácticamente Trabajan igual Enfocados en la nube Sus controles Y todo Entonces yo te recomendaría Que Si uno tiene la 17 Traes tus módulos Este O sea no hagas cambios Posteriormente Si vamos a lanzar Nosotros En la comunidad Que tenemos nosotros De clientes Las nuevas Este Actualizaciones Pero mientras Que my business No trabaje En optimizar Este portal Y que nosotros No migremos Este Vamos a seguir Instalando la versión 17 Y quien quiera La versión 20 Pues tal vez Se la va a instalar Sin problemas Este Y eso sería todo En la parte De mi opinión Eh Eh Ahorita Si tu Quieres comprar My business Instalarlo En la versión 20 Comprala Este Es una solución Que Al final Este Vamos a escalar Esas versiones Porque obviamente Que hay que ir Con lo nuevo Como Windows Eh Hay que ir Con lo nuevo Entonces Es un buen producto Que La ventaja Que tiene Es que Tu Diseñador O Desarrollador Te puede Desarrollar Este Procesos En la En De reportes Y verlos Tu en la nube En cualquier dispositivo Y otra cosa Antes Que Eh Se me pasó A decir Que el sistema Ya entra En un proceso Segundo plano Esto quiere decir Que Este abierto O no My business Sincroniza Toda la información De manera automática Tu prendes la máquina Y en cuanto Prende Prende la máquina Inicia un proceso Automático En el cual Se empieza a sincronizar Sin que My business Es como un gran cambio Y también Que puedes tu Personalizar Procesos Para que no Todo se sincronice Para que tu le digas Que si Que no Y otra desventaja Es que es cada 15 minutos Se alargó El tiempo De sincronización Este Eso es lo que Me faltaba decir De ahí en fuera Pues todo está bien Hay que Migrarnos a la versión 20 Que es donde vamos Pero esto nos va a llevar Un poquito más De tiempo Este Optimizar todo Tanto My business Como nosotros Y pues nada Deja tus comentarios Comenta Platica Este Que opinas tu De este cambio De My business Si está bien la versión O no Es importante Que haga comentarios Positivos O constructivos Para que la empresa Los tome en cuenta Y escuche a sus clientes Y así ellos Tomen pues decisiones A la hora de Hacer una Una migración De sistema O una nueva versión Y posteriormente Pues tenga lo que Al final el cliente Busca tener Si Bueno De mi parte Sería todo Cualquier cosa Te veo en otro video Y posteriormente Vamos a empezar A capacitar Sobre el sistema De punto de venta De mi business Sobre los inventarios Artículos Y todo Va a ser un sistema Más que nada Este Va a haber un curso Más que nada Ya Este Demostrativo Ahorita Ahorita Prácticamente Fue mi opinión No abrir Ninguna ventana Ya En otro video Te voy a enseñar Pues todas las ventanas Que hacen Y que cambiaron Y todo eso Prácticamente Ahorita Es mi opinión Lo que es El punto de venta La versión 20 Bueno Si te ha sido este video Dale un like Y nos vemos En el siguiente video Chau Chau